¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo de una serie que se llama Rick and Morty y en este caso vamos a hacer el personaje de Rick. Empezaremos dibujando el primero de los ojos y haríamos. Así, hasta llegar a donde habíamos empezado, haremos el interior del ojo, dibujaremos este segundo ojo por aquí, pegado al otro, así, también dibujaremos el interior, dibujaremos ahora la nariz, así, empezaremos desde este ojo y haremos así, dibujaremos desde este otro ojo, esta parte, por aquí le añadiremos esta rayita, dibujaremos ahora la parte de arriba, las cejas, y haremos así, volvemos, haremos también esa curvita y lo uniremos todo por aquí, haremos este trocito, ahora empezaremos con la parte de debajo, haríamos esta línea, por aquí, dibujaremos ahora la boca, empezaríamos haciendo esta curvita, tal que así, por aquí, esa otra, y un poquito más hacia acá de este ojo, sería la otra rayita, sería la otra rayita, así, le dibujaremos por debajo de la boca, de esta forma, con este trocito por aquí, este otro por aquí, de momento lo dejaremos así, haríamos la forma de la cabeza, haremos así, hasta más o menos esta zona, dibujaremos la oreja, muy sencilla, no lleva a nada en el interior, y ahora, desde aquí, haremos esta otra curvita, hasta esta parte, le haríamos la parte de la frente, así, haremos ahora el cuello, haríamos así, así, uniremos con esta curvita, dibujaremos el pelo, por debajo de este ojo, haríamos este piquito, por aquí, haremos este otro, se juntaría aquí con esta ceja, y ahora haremos este por aquí, haremos este otro, por aquí, uno más grande en la parte de arriba, haremos este otro en esta zona, y ahora iríamos bajando por aquí, haciéndolos cada vez un poquito más pequeños, hasta terminar por debajo de esta oreja, con este último, haremos parte de la bata que tiene, haremos esta línea, esta otra, dibujaremos los hombros, haríamos así, y hacia abajo, por aquí, haríamos igual, y hacia abajo, alargaremos un poquito más estas líneas, nos quedarán iguales, y ahora, por aquí, haremos así, y así, buscaremos también esta otra línea, por este lado, parecido, haríamos así, así, y así, y esta línea para este brazo, y este sería el dibujo de Rick, hecho solo con líneas, y utilizando estos tres colores, este sería el resultado de Rick, hecho a color, espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil realizarle a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.